Evangelio Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Jesús, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien el Hijo ha enviado. Palabra del Señor. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el que dura para la vida eterna. ¿Cuánto deberíamos repetirnos estas palabras de Jesús? No trabajes, no vivas, no te desgastes en lo que se acaba. Dios nos hace el don del tiempo. Esta es una oportunidad preciosa para hacer el bien, para ganar la vida eterna. Pide luz al Espíritu Santo para que te enseñe a emplear sabiamente tu vida. Pregúntale qué hacer con el tiempo que ahora tienes y qué quiere Él para ti con la porción de vida que el Señor te da. Qué precioso tesoro constituye para nosotros la redención que nos ha ganado Cristo. Trabajemos para ganar la vida eterna para nosotros y para muchos más. La amistad con Cristo es un don que debemos saber compartir con todos. No pensemos que trabajar para las cosas del cielo significa despreocuparse por completo de las de la tierra. La sociedad necesita ciudadanos que edifiquen una civilización cristiana y que no se preocupen sólo de sus propios intereses, sino del bien común. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Toro. Amén. 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 Gracias.